Hola, buenas noches Caballero, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este casi diferente a los demás Exactamente Porque es temporada de plata Bodas de plata Como bodas de plata Exacto, exacto Recuerda los nombres Alberto Rabínez Importante Alberto, Alberto No, no, no Alberto, no has sido de tu vida No, no, no No, no, Katia, no No, me lo he cerrado Bueno, yo felizmente siempre contento cantando Dedicándome a mi trabajo, dedicándome a mi hija Alberto, ¿estás viviendo de la imitación del personaje? También, también, porque también tengo mi trabajo Me encanta No he dejado mi trabajo Me encanta Desde que participaste en la temporada, Alberto, me has dejado con... No, Katia No, Katia Me has dejado satisfecha tu participación Porque me acuerdo de tu casting ¿Cuántas veces viniste a los castings y no entraste? A la tercera fue la vencida A la tercera Hay gente que viene a la cuarta, quinta Y bueno, y hasta ahora no entra Me tira Es un chiste cruel Viene como seis o siete veces Y después ingresan, ¿no? Porque hay un trabajo Pero en tu caso Solamente ha sido la tercera Me encanta, Alberto, haberte conocido Me encanta tu trabajo Y nada Bienvenido a esta temporada Muchas gracias ¿Ya le dijiste que sí? No, ya no cantes ¿Ya para qué? Dino fuerte quién eres Aunque todo el mundo ya sabe Y canta Señoras, señores Yo soy Rafael Nadie te llamará Nadie te llamará Nadie porque yo Te amo con la fuerza en los mares Te amo con el infeliziento Como Chío te amo Como Chío te amo No, ya no, ya no, ya no Olvídate Nadie te llamará Nadie te llamará Nadie porque yo Te amo con la fuerza en los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y el silencio Yo te amo en las formas a una humana Yo te amo en la alegría y el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, tío ¡Alberto! 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 ¡Se muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Me encanta, voy a decirte que sí Gracias Joana Qué árbol, qué tal grito Wow Poco más y le has tirado una prenda íntima No, no, no Lo que pasa es que hay una gran diferencia Entre interpretar una canción A simplemente cantarla Te das cuenta, entonces cuando realmente Hay esta interpretación Es cuando hay magia Y está ese artista, ese personaje Lo puedes ver con tus ojos Probablemente no te pase porque tú estás ahí en el escenario Pero nosotros como público Es sorprendente Es sorprendente ver una imitación Me ha gustado que haya llegado hasta allá Llegó hasta acá con todo Qué barba, Alberto Wow ¿Y qué dices? Pues que sí, obvio, claro que sí Increíble, eres un capo Alberto, tienes el voto del jurado Desde que te presentaste la temporada Aquella en el 2016 Así es, bienvenido Mi voto es que sí Bienvenido a la siguiente ronda Esta es tu casa Gracias por estar aquí Gracias, bienvenido Albertoёр Gilson Charlas Ingenicar No 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 No